Bienvenidos a su canal Compras Efectivas, el día de hoy realizaremos un recorrido por Prichos, ¡acompáñenme! Empezamos el recorrido, estamos aquí en Walmart de las Animas, el día de hoy veremos este Prichos, estoy en Puebla. La semana pasada se acuerdan que fuimos a Prichos de Vía San Ángel, donde tenían toda la colección de París, ahorita yo quisiera ver si hay algo nuevo de esta colección, y bueno aquí estamos, es de los que más me gusta, está separado y muy grande. Ahorita voy a ver simplemente lo que no hemos visto, ya todo esto es prácticamente lo de siempre, o bueno no lo de siempre, lo que ya hemos visto del día de la madre y cositas todavía que sobran de lo de Pascua. Entonces bueno, vamos a ir recorriendo los pasillos para ver que cosas hay nuevas, por ejemplo, estas diademas son nuevas, no las había visto ahorita para todas las niñas, vean nada más que belleza. Son unas diademas de gatito con moñitos, y aparte también vienen sus prendedores, por si a lo mejor se quiere hacer unas coletitas, pero no se quiere poner la diadema ese día, se lleva sus moñitos. También están estos moños dorados con mariposas muy primaverales, hay en color morado, y por acá también tenemos estos que son rositas, están preciosos. Por acá abajo, en todo lo que teníamos de viaje, se acuerdan, está este kit que la vez pasada no estaba, es un kit de manicure, viene con sus tijeritas, sus pinzitas, su corta uñas, su espejo, y bueno, está muy útil porque así te cabe en la maleta perfecto, incluso en la bolsa, también si lo quieres llevar a donde tú quieras, hay en color morado y en color verde. Muy bonito este paquetito, miren, ahí dice ser de manicure. De la colección de París encontré este ID de viaje para que tú puedas poner tus datos de la Torre Eiffel, veanlo, está precioso, aunque la verdad aquí se ve que voló esta colección, porque encontré muy poquitas cosas y un poquito, pues digamos, que fuera de su lugar. Esto como es de viaje seguramente lo ponen aquí. Vean qué bonito está esta diadema, divertidísima para todas las niñas de gatito, como con sus estrellitas de colores. Por aquí están estos espejos de viaje, lindísimos. Este que podría ser, como un osito. Yo lo veo como osito, díganme si no, cara de que le ven ustedes. Y por acá está otro igual de bonito, un espejo para llevar a donde quieras. Recuerden que todo es a $22 pesos. De este lado hay una gran cantidad de jabón líquido para las manos. Por ejemplo, este es sabor u olor a mango. Por acá tenemos crema antibacterial para las manos. Esta es una crema corporal, que bueno, en esencia hay muchos productos como de higiene, cremas, jabones. Por acá tenemos este jabón líquido de cuidado íntimo. Recuerden que todo es a $22 pesos. En la sección de bebés están estas cucharas y tenedores para los bebés que están empezando a comer solitos. Vean qué bonitos. Son de Dumbo en color verde agua. Hay también rosas de Minnie o naranjas también de Poo. Aquí dando la vuelta están estas cajitas lindísimas. Por acá está Snoopy en color rosa, que te pueden servir para guardar anillos, tal vez sean más collares, pues algunas cuenquitas. Vean acá está Grogu o el Baby Yoda, como le quieran decir. Están muy bonitas estas cajitas hasta como para coleccionarlas y guardar algo pequeñito. Más de Snoopy. Vean qué bonito está. Por acá con su nombre. Ahorita que se viene el día del niño, a lo mejor les podemos regalar estas cajitas Ladybug, que también gustan mucho a las niñas. En lugar de regalar dulces, hacer una bolsita como de estos juguetitos sería buena idea. O incluso regalarles algo muy lindo acá, unos agetes, una pulsera para las niñas. Y entonces ya sería un regalito muy lindo con una cajita que pueda usar. Aparte de que sea como una caja donde ya va adentro un regalito especial. Y bueno, los ositos cariñositos. Muy lindos, aunque la verdad no sé si la caricatura todavía la ven en esta generación. Pero bueno, están muy bonitos. Por acá están estas decoraciones que brillan en la oscuridad. Me parece que primero hay que dejarlas en el sol y ya luego como que se cargan de energía. Y ya prendiendo la luz se vuelven a activar el brillo de estas decoraciones. Llegaron estos frasquitos lindísimos como de la primavera. Vean que bonitos están. Y por acá estos que están preciosos vienen con su tapita. Y bueno, ya sabes, los puedes usar para lo típico semillas, pequeñas, nueces tal vez. O también podrías poner ahí cotonetes, algodones, algo que necesites rápido a la mano. Y quieras tener un frasco lindo, pues estos te pueden servir perfecto que tienen tapita. Y también están estos vasos con su popote. Están preciosos. Me gusta como la combinación de la tapita morada. Se ve muy linda. Por acá abajo estos vasos ya los habíamos visto. Todavía hay en este prichos. De la mamá, en color verde, agua, rosa, morado y melón. Y por acá atrás al fondo movieron un poco todo lo de los vidrios. Están estos platos en color naranja, en color café, platos hondos. Este paquetito tiene dos platitos pequeñitos transparentes. Recuerden que todo es a $22 pesos, bien encerrados. Entonces solamente los podemos ver así. Estos que son como tipo pozoleros o de ensalada. Se ven muy bonitos. Y la verdad es que el vidrio se siente muy grueso. No es un vidrio delgado. Vean qué bonito este. Para poner algún licor que tú quieras. Está precioso. Me encantó. Y bueno, por $22 pesos el precio está muy bien. Por acá están este juego de tequileros. Estaban sueltos. Vean, están súper lindos. Y diferentes. ¿No? ¿Qué tal? Para todos aquellos que les gusta coleccionar tequileros. Este es un juego de licoreras pequeñitas. Vean qué lindas. Y por acá está también este juego de saleros. Se los muestro así de ladito. Porque estos vienen cerraditos. Entonces para que los podamos ver mejor. Este también que te puede servir para poner tal vez maple. Hay en color rosa. En color verde agua. Son unos rasquitos muy bonitos. Porque están coloridos. No es el típico que nada más es blanco o plateado. Entonces si ustedes necesitan, luego tienen restaurantes, pues les puede servir. Este que es como un salero muy grande también. Hay en rosa. Hay en azul. Y también hay en verde agua. Por acá abajo también están estas tazas. En color café. Y bueno, son tazas grandes. No tienen como tal, pues una decoración. Pero bueno, a veces necesitan para sus negocios. Esta puede ser una buena opción. Por acá también tenemos más de estos rasquitos como para poner un licor. En verde agua. Muy lindos. A mí me encantan estos. No tengo nada que poner, ¿verdad? Pero se ven muy bonitos. Este que viene siendo como un rosa. Y por acá atrás también hay uno amarillo. Creo que a mí me gustó más el verde agua. ¿A ustedes cuál les gusta más? Tazas de cerámica. Vean, esta azul está muy linda. Con rayitas. Esta que es azul con naranja. Tiene acá una decoración. Por acá arriba estos vasos. También son bastante gruesos. Para aquellos que están buscando. En $22 pesos. Recuérdenlo. Y por acá este paquete de saleros. Muy lindos. Por acá arriba están estas carras lindísimas. Yo la verdad es que alguna vez compré una para mis hijos. Cuando eran chiquitos les enseñaba a que se sirvieran su agua. Y bueno, todavía la tengo. Y sirven muy bien estas carritas. O también la puedes poner en tu burro cerca. Y bueno, siempre te puedes servir unos vasos más pequeños. Igual vidrio grueso. Por acá abajo todavía tienen los vasos de Mickey Mouse. De Minnie. Y bueno, vamos a seguir viendo qué hay de nuevo. Por ejemplo, estas licoreras tan preciosas. Con su tapita de corcho. Y por acá hay otras, pero son lisas. ¿Ya vieron? ¿Qué más podríamos poner acá? A ver, cuéntenme. Denos ideas. Frasquitos que, bueno, como les digo, no necesariamente son para la cocina. Para cualquier cosa que tú quieras organizar. Estas como son transparentes, pues rápidamente lo puedes ver. Están muy bonitos, la verdad, todos estos frasquitos. Vasos transparentes con diferentes diseños. Y la verdad también, pues son buenas tazas, buen tamaño y gruesas. Snoopy. Todavía hay muchos vasos de Snoopy. Si quieren, vengan por su vaso. Estos son unos, pues como se podría llamar. Son como unos pequeños recipientes con su cucharita. Tal vez puedes poner ahí algún aderezo para que las personas se vayan sirviendo. ¿Se acuerdan que la otra vez vimos estos en forma de flor? Entonces, bueno, llegaron esos nuevos modelos. Por acá están estos que son unos recipientes de cocina. Alargados. Que, bueno, todas estas cosas, ¿cómo sirven cuando tienes niños? También poner, cuando hacen collares o algunos juguetes pequeños. Estos frasquitos son geniales para organizarles a los niños y puedan ver que tienen. Más vasos de diferentes formas, un poco más alargados. Estos como más clásicos. Por acá en este pasillo prácticamente ya habíamos visto esta colección. Pero encontré estos foquitos que son nuevos. Son unos focos USB. Se los voy a mostrar. Tal vez si estás trabajando, no sé, en la computadora. ¿Dónde más los podrían usar? Y quieres un poquito de luz, pues lo conectas. Y entonces ya vas a tener un poco de iluminación. Hay en color azul y en color rosa. Este producto también es nuevo. Dice que es un colgador de rastrillo. Es un osito muy lindo. Entonces lo pegas en una parte de la pared. Les voy a dar la vuelta y entonces ahí va el rastrillo. A veces van llegando los productos o bueno, yo los voy viendo nuevos. Por eso es bueno que no se desesperen. Si ustedes sienten que no llegan las cosas que muestro, pues sí llegan poco a poco. Cucharitas de osito. Estas no me acuerdo si ya las habíamos visto, pero me gustaron y quise ponérselas. Estos también serían de percheros, como para poner las llaves. Y esta jabonera en forma de hoja, en color azul. Y bueno, esta colección prácticamente ya es todo. Vean, por ahí hay una libretita perdida de París. No sé si ya llegó esta colección. Bueno, pues voló. Voló totalmente porque ya vieron como hay muchas colecciones que aún perduran en este perichos. Pero bueno, París literalmente pasó volando por acá. Para los niños, los Avengers con estas burbujas. Para ahorita las vacaciones, el verano. Nos vamos a dar la vuelta para ver qué hay del otro lado. Los juguetes son prácticamente los mismos. Los libros que hemos estado viendo, que en estas vacaciones ayudan mucho. Vasos de Disney, ya los habíamos visto. Hoy voy a girar un poco porque hace rato había personas en ese pasillo. Y no quería interrumpir. Bueno, acá están estos floreros lindísimos. Ahorita que se viene la primavera, cortar unas flores o comprar unas flores. Hay diferentes diseños de floreros. Y bueno, a $22 pesos. Lo cual siento que es un muy buen precio para un florero. Porque el vidrio no es delgado. Por acá están estas macetitas muy lindas, como de jarrita. Y por acá está también su compañera, que es una tacita. Miren, voy a mover esto para ver la compañera, que es una tacita. Están muy lindas. Aunque bueno, eso sí, no tienen hoyitos. Entonces tienes que elegir una planta que no necesite hoyitos. Tal vez una cactácea pudiera ser. Por acá abajo hay macetas de plástico. Este vaso también es nuevo de Friends, que ahorita pues está como todo lo retro otra vez viniendo de moda. Estos platos de LOL están lindísimos, la verdad. Para todas las niñas que son fans de esta serie. Más platitos de Friends. Están muy bonitos. Y bueno, tiene a los personajes. La típica cafetería donde iban. Y bueno, si tú eres fan de esta serie o los coleccionas, pues están preciosos. Igual y te sirves una buena botana y vuelves a ver todas las temporadas. Por acá de tacitas no han llegado nuevas. A mí me encantan estas tazas. Pero bueno, solamente están las del día de la mamá. Y ya prácticamente todas las hemos visto. Por acá en Mascotas hay cosas nuevas para los gatitos que les voy a mostrar. Es este juego padrísimo de pelotitas con cascabel. Vienen con sus cascabeles. Están lindísimas estas pelotas. Y para los perritos están estos colgantes que fíjense que trae. Una lucecita. Entonces la vamos a prender. Este es rojo. Y por acá abajo tiene una lucecita. Y se vería así. La verdad es que se ven muy lindos. Pero no sé si a los perros les asustaría. Mi perro en general a veces estas cosas de juguetes de luz. Si le asustan un poco. Tenía un juguete y se asustaba. Pero bueno, yo se los pongo. Hay perros que están acostumbrados a estos juguetes de luz. Pero bueno, en esencia es como para que se lo cuelgues en su collar. Yo de todos modos se los muestro para que sepan qué es lo que hay. También hay en color azul. Y bueno, sí se ven muy lindos. Como que al principio parpadean y ya vi que después se quedan ahí constantes. Traté de apagarlo, pero no se apaga. Después de un tiempo se apagan solitos. Por acá están estos otros colgantes. Patita de perro. Me imagino tal vez si los llevas a algún lugar se pudiera poner el nombre del perrito. No lo sé. Yo me imagino. Habría que averiguar con una persona especial que haga este tipo de trabajos. Por acá está este colgante también de huesito. Los relojeros tal vez pongan esos nombres. Estos juguetes de gatito están preciosos porque bueno, luego para los gatos casi no hay mucho. Entonces aprovecho de enseñarles para los que tienen gatos, perros, pues siempre hay muchas cosas. Por acá abajo encontré estos dispensadores de bolsas para los perritos. Cuando uno sale a pasear con ellos, pues ahí metes tus bolsitas y ya si se hace popó, tomas tu bolsita de este dispensador. Y es tipo llavero. Hay de diferentes colores. Azul, verde agua, morado, melón. O bueno, así veo yo el color como tipo melón. Otro juguete más para los gatitos. Es como de esos juegos que tienen los perritos donde les metes la comidita y entonces al jugar sale la comida. Vean qué bonito está. Ahí le mete las croquetas. El gatito lo va a mover. Tiene su cascabel. Y entonces se le salen las croquetas y se las come. Justo en la parte de la caja encontré estos que son unos tarjeteros, se los voy a mostrar, están muy bonitos, contenedor de tarjetas. Para que sepan también dónde buscarlos, ya me iba y entonces junto a la caja los vi de diferentes colores, rosas, de flores, del día de la madre. Y son cosas que a veces uno no ve, o bueno, yo al menos no las había visto, están ahí en la caja para que las puedan pedir. Pues bueno, ahora sí estamos terminando nuestro recorrido. Espero lo hayan disfrutado como yo. Recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que les avise cuando subo nuevos videos. Compartan con los amigos. Denle like y nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!